Música Aquí hay muchos músicos talentosos, o sea, esos muchachos que están allá tienen una, yo les llamo chispa, tienen mucha chispa y mucha velocidad, o sea, son muy ágiles y están muy receptivos a lo que se les trae, a lo que se les quiere enseñar, entonces me parece que es una ventaja a la hora de traducir ese conocimiento. La fama que tiene Nariño de buenos músicos no es regalada, definitivamente los muchachos están muy bien preparados, yo solo vine a darles una pequeña orientación de cómo se toca la música latina, en cuanto al merengue, latin jazz y salsa, pero definitivamente hay talento, pero impresionantemente. Fue una experiencia muy motivante porque le da, digamos, nuevas herramientas, nuevos métodos de estudio, cómo podemos hacer para mejorar nuestra técnica y me siento muy contento, muy contento por haber estado acá y haber aumentado más mi motivación para seguir aprendiendo el instrumento. Es un gran placer, y más en Nariño, ayudar a mis paisanos, ya que he tenido la oportunidad y la suerte de hacerlo en otros países, en otras partes. Entonces, más bien, yo quiero agradecerles a los muchachos, felicitarlos, porque cada vez que vengo veo el progreso y veo que son más interesados en hacer las cosas que uno les ha dejado y que otros maestros les han dejado. Entonces, yo quiero felicitarlos, han hecho un gran trabajo y ellos tienen muchas ganas de seguir adelante. Estos procesos han sido muy favorables, afortunadamente liderados por organizaciones como Corpo Carnaval, como la Universidad de Nariño y en esta ocasión con la Asociación de Orquestas de Pasto, que van a fortalecer desde todo punto de vista el desempeño musical, técnico de los jóvenes, de los músicos de aquí, del municipio, porque no solamente está dirigido a los estudiantes de música, sino a todo el gremio de músicos, ya que tengan experiencia, sin experiencia, empíricos o preparados académicamente. Fue muy bacano venir aquí y a expresarle, o sea, transmitir el conocimiento que uno ha adquirido en la calle o con músicos de grandes trayectorias, que yo he tenido de pronto la experiencia de compartir, que yo de pronto he aprendido a ellos, pues vine y se la dije a ellos cómo hacer las cosas. Les dejé como una base para que ellos de ahí sigan como estudiando y para que lleguen de pronto a un nivel donde ellos quieran estar y que coja cada uno, coja su propio estilo. Los muchachos han estado súper, súper, súper atentos, súper dispuestos. Es muy rico enseñar aquí porque cada cosa que tú dices como que sientes que te están recibiendo de la mejor manera todo. Muy buena energía y muy buena vibra siento aquí en Pasto desde que llego y pues no cambia con los muchachos dentro del taller y esto es lo mejor, que ellos estén dispuestos a aprender y que reciban de la mejor manera todo. O sea, lo que les sirva, lo que no, lo que les sirva más, lo que les sirva menos, lo estén recibiendo con esa humildad y con ese carácter tan bonito de los pastuzos. Este taller lo hemos hecho con colaboración de Corpo Carnaval, gracias a la doctora Ysela Checa, al maestro Andrés. Quisimos hacerlo porque miramos la necesidad de ayudar al fortalecimiento y el conocimiento de este instrumento. Hicimos la convocatoria y pues la verdad es que quedamos cortos. Existen demasiada gente que quiere aprender a tocar, no aprender a tocar, sino a perfeccionar su modo de toque y tenemos ahorita, creo que son 12 o 13 personas con su respectivo acordeón. Creo que es un éxito total, pensamos seguirlo y ojalá que para el próximo año no sean 12, sino 20 o 30 y que ojalá haya gente joven, niños, ojalá, haciendo partida de los maestros que tocan el acordeón. ¿Esto le llega a aportar calidad en la música? Ya que nosotros, ya con el taller que hemos venido aquí a participar, hemos mirado muchas cosas que teníamos que nosotros aprender, corregir. La importancia de lo que estoy haciendo y de lo que han hecho mis colegas, los que han venido a trabajar en otros instrumentos, en piano, en percusión, la importancia radica en que hay un lapsus entre lo que la academia, la universidad, el conservatorio enseña y lo que se ve en la calle. Falta información que conecte lo que se aprende en la escuela con lo que se hace en la calle. Esa falencia es la que nosotros estamos arreglando aquí. Es necesario reforzar con este tipo de talleres la parte técnica. Por ejemplo, hay gente que tiene muy bonita voz, pero no pueden subir a notas agudas o se les dificulta mucho bajar, que son problemas que se pueden solucionar con ejercicios técnicos, no más. Entonces, es muy pertinente esta formación vocal para los cantantes que no tienen una formación académica. Pues, se va a mejorar muchísimo, muchísimo la calidad y el desempeño en las orquestas. La verdad me parece que son muy necesarios, sobre todo porque estamos en una época en la que debemos invertirle más a la cultura. Me parece que es muy grato poder participar de talleres que se enfoquen en las necesidades de nosotros como músicos. Estos talleres, pues, obviamente favorecen la cualificación de nuestros músicos para que ellos precisamente den todo su potencial y nosotros sigamos creciendo en lo que es las músicas tradicionales y especialmente la música de salsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!